Bueno chicos antes de nada avisaros que este vídeo contiene spoilers de una pareja de la isla de las tentaciones 7 En concreto de Alba Casillas y Robert Así que si no os gustan los spoilers mejor que no os veáis este vídeo Porque os voy a desvelar como está esta pareja a día de hoy Pero si os gustan los spoilers tanto como a mi podéis quedaros a verlo Pero antes de empezar si os gusta este tipo de contenido de salseito de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que youtube siempre notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios tenéis la opción de miembros disponible Y ahora si vamos con el vídeo Como os digo en el vídeo de hoy voy a comentaros como está la pareja de Alba Casillas y Robert a día de hoy A Alba Casillas ya la conocimos hace tropecientos años cuando estuvo en hombres mujeres y viceversa Pero su novio Robert hasta ahora era un completo anónimo Pues bien ellos dos llevan un año de pareja cuando fueron a la isla de las tentaciones Pero como ya todos sabemos su experiencia en la isla ha sido bastante corta Tan corta como que han abandonado en el primer programa Como vimos esta semana ellos deciden abandonar porque Robert decía que no podía aguantar la experiencia Que eso era algo que le estaba sobrepasando Y en redes sociales estaba rumoreando de que igual le invitaron un poco a esta pareja a abandonar el programa Porque por los comentarios que tenían parecían gente que tenía la cabeza bastante amueblada Y que era demasiado madura como para estar en este tipo de reality Y que a lo mejor no iban a dar ningún tipo de juego ¿Qué ocurre? Que resulta que hace ya unos meses en julio de este año La Quirneys publicó en su instagram como había acabado esta pareja Que en ese momento aún nadie sabía que habían ido a la isla de las tentaciones Y por lo que parece han acabado tirándose los trastos a la cabeza Y como os digo esto fue en julio O sea fue poco más de un mes después de abandonar el programa de la isla Porque la isla se grabó en mayo Le he ido haciendo capturas al post de la Quirneys para mirar todo detalladamente Porque vais a alucinar Dice El mismo nos contó que ya no estaban juntos Enseñándolos lo que se encontró un día al volver a casa Fue Alba quien rompió sus fotos Y le dejó una carta Una carta que más que una carta como veréis parece un testamento Porque tiene como 4 o 5 páginas Esto es cuando Robert llega a casa y de repente se encuentra esta escena Que ellos se ven que tenían ahí un marco con fotos juntos Y ella lo había reventado y había roto todas las fotos Y él pone la película del año dirigida por Alba Casillas Género ciencia ficción Y si lo hemos dejado os la dejo para vosotros Continuará Y luego Robert pasaba a enseñar una carta que como os digo parece la biblia Porque es eterna Y la Quirneys dice En la carta Alba decía que sabía que Robert se había ido en su barco con unas chicas No solo con amigos como él le había contado a ella Y que era un plan que ya tenía pensado desde hacía días Aunque a ella le engañó y mintió diciéndole que solo iban chicos Y también le ha ido haciendo capturas a las distintas páginas de esta carta interminable Esta de aquí que es la primera por desgracia no se puede ver demasiado bien Lo único que puedo entender es que pone Alba su firma en esta carta Que es como si no se de tuya no se de quien más iba a ser Y aquí le dice saca a Rex y cuídalo por favor En plan de saca al perro y cuídalo Pero por desgracia en esta primera página Robert no enfocó bien y está muy borrosa Aunque las siguientes si que se pueden ver mejor Dice En dos días me has tratado como si fuera mierda Te ha importado más dos días de un polvo que tu novia Me has dejado por el suelo Con dos fulanas entre comillas Diciéndoles que no subieran historias Que no te siguieran en Instagram Y que no hablaran cuando me llamabas Me has dicho que te has ido solo con tu amigo Cuando habías quedado con ellas desde el lunes de la semana pasada Eres capaz de engañarme después de un año Antepones que dos días se hagan fotos en tu barco Para tú estar follando dos días antes que estar conmigo Eso es lo que valgo yo para ti ¿verdad? Dice ya me engañaste con tu ex Y una vez más me dijiste que no me mentías Ya entiendo cuando me decías que sí que hacías cosas sin mí Y yo ciega perdida Llevo desde ayer sabiendo que me engañas Y aún así me has llamado Y me has seguido engañando Vendes una imagen que no eres Y sabes que las hostias ya no me duelen Me han engañado toda la vida Estoy acostumbrada Tú siempre dices que tengo trauma Pues sí Porque todos me han hecho lo mismo que tú Engañarme Cada vez que salían La excusa perfecta es que yo estoy loca ¿verdad? Por pillarte en tres mentiras Estoy loca Me parece de mala persona lo que estás haciendo Yo no me merezco esto Y tú estás aquí engañándome Cada vez que coges ese teléfono Y te juro que no me esperaba esto de ti Y en el fondo sabía que algún día me serías infiel Ya no te creo en nada Y yo no seré la mejor novia Ni la más cariñosa Pero soy una tía de verdad Y siempre te respeto Y tú un día me dijiste que no te merecía Y sabes que tú a mí tampoco Cuídate Cuida de Rex Y que por estar soltero no se te vaya la pinza Aquí falta una palabra Pero habla de la fiesta y la droga Y aquí también faltan cosas Pero acaba diciendo Con cien putas Ya os he avisado que la carta era intensa Y larga de cojones Pues bien Después de esto Robert subió una historia Contando su versión de lo que pasó aquí Y dice Me voy con un amigo al barco Y al día que íbamos a salir Le llama un amigo Y justo le cuenta el plan Y le dice que sí Que se puede venir Mi amigo me lo pregunta Y obviamente le digo que sí Yo en ese momento le digo a Alba por Whatsapp Que seguramente luego venían unas amigas de mi amigo Y otra persona en común Que iban en barco taxi a Tabarca Que era donde íbamos Y ellas también iban al barco de unos amigos suyos Y luego allí nos juntábamos Con lo que a eso le digo al chico Escucha Que no hace falta que se vayan en taxi boat Que se vengan aquí Y el error mío reconocido Es que yo no le dije a Alba Que las chicas venían en el barco Para intentar evitar una rayada Cien por cien real O sea lo que está aquí diciendo Robert Es que no es que llevara semanas Planeando el ir al barco Con unas chicas Sino que fue todo como fortuito Que él realmente iba a ir al barco con un amigo Se ve que ese amigo Se lo comentó a unas chavalas Que iban a ir a esa misma isla Pero en un barco distinto Como si fuera un ferry A lo que Robert que tiene barco Les dijo Mira son tus amigas Para que en lugar de ir en ferry Y pagar el ferry Para ir a donde vamos Que vengan con nosotros en el barco Que ocurre Que Robert no le dijo a Alba Que había subido a esas chicas En su barco Pero según él No es que estuviera planeado Ni estuviera semanas diciendo Me las voy a follar Y no te vas a enterar Y en cuanto a toda la carta Que os he leído de Alba Robert dice Véndesela a Netflix Para su próxima serie Te la compra fijo Y por último acaba diciendo Cinco días pidiéndote que me llames Que estoy jodido Que solo dejarme darte una explicación Y no llamas Y ahora en cuanto lo subo a Instagram Me llamas al minuto Eso es lo que te importa Para ti tu Instagram Como os digo Esto pasó a principios de julio del año pasado O sea Hace un mes y medio Más o menos más tarde De que abandonaran el programa de la isla También resulta que el otro día Robert subió esta historia de aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues agradeceros Todos los mensajes de apoyo recibidos Y nada De la isla no voy a hablar nada más Solo deciros que Nunca, nunca, nunca Dejéis de ser vosotros ¿Vale? Ni por nada Ni por nadie Eso es lo que Lo que os hará realmente reales ¿Vale? Un saludito Feliz día Y claro A raíz de estas palabras De nunca dejéis de ser vosotros Por nada Ni por nadie Mucha gente está diciendo Que a lo mejor Robert estaba siendo obligado Entre comillas A ir a la isla Por Alba Que era Alba Quien le había convencido De ir cuando él no quería A lo que Alba Ha contestado hoy mismo En sus historias de Instagram Bueno amores Como sabéis Me preguntáis muchísimas No puedo hablar nada del programa Aunque yo no esté fuera El programa Se sigue emitiendo En unos meses Vais a ver el reencuentro Vais a ver la realidad De todo De quien está con quien De quien no De que ha pasado O sea no os preocupéis Que vais a ver todo Pero os digo Voy a dar una aclaración Que esto no perjudica Absolutamente a nadie Porque he visto Varios comentarios Y a esos comentarios Pero esta aclaración La verdad que sí Que la quería dar Porque me hace bastante gracia Bastante gracia De quien lo pone Y bastante gracia De quien encima Da un corazoncito Eso sí me hace una gracia Que me parto entera No es por echarme flores Ni por parecer una flipada Pero la isla se lleva emitiendo Como veis Esta es la séptima temporada Me han llamado Por no decir De seis ¿Vale? Y si no Que alguien venga y lo desmienta No he ido ninguna He siempre estado con pareja No he ido de tentadora ¿Por qué he ido en esta? ¿Por qué le he obligado? Porque si hubiera obligado a alguien Hubiera obligado a los ocho Con los que he estado antes Entonces me parece un poco De ridículo De personaje En general La gente ¿Vale? Ahí lo dejo De... Sí, bueno Dice que lo deja así Como en general Pero creo que claramente Se refiere a Robert En plan como que Estés medio insinuando De que yo te he obligado a ir Cuando yo no te he obligado A ir a ningún sitio Es más Es lo que dice Alba De las siete ediciones Que ha habido de la isla A seis Le han propuesto a ella Ir con la pareja Que tuviera en cada uno De sus momentos Y ella no ha ido Hasta ahora Como parecer de que yo He obligado a alguien Que la conocida sea yo No significa que yo Haya obligado a nadie ¿Vale? Porque me hace mucha gracia No, no quiero tele Pues tío Si no quieres tele Vete al mercado Nada Date un paso por los congelados Comete unas gambas Y vete a tu casa No te vayas A la isla de las tentaciones Digo yo ¿No? Pues eso Claro, es que incluso él No sé si ahora mismo Porque yo le pedí solicitud Pero él tenía la cuenta De Instagram en privado En plan de Yo no quiero saber Nada más de este mundillo Pero a ver Si has ido a la isla Algo querrías en ese momento Otra cosa es que luego Haya acabado la cosa Como ha acabado Y ahora no quieras saber Nada de esto Pero en ese momento Sí que te parecía bien Que yo no he obligado a nadie Que de momento No pongo pistolas en la cabeza Lo monto en un avión En un vuelo de diez horas Lo suelto en la República Dominicana Y luego que bata cocos O sea De verdad Entonces Toda esa gente de verdad Sois unos ridículos Os lo digo así de claro Pero bueno Por suerte o por desgracia El tiempo lo dice todo Lo cuenta todo Es sabio Y ya está O sea Yo no tengo ningún problema Pero sí que hay ciertos comentarios Que la verdad Me parecen un poco lamentables Simplemente solo porque yo Sea un poco más conocida No La Alba quería tele ¿Y tu novio no? Y no sé qué Perdona Hemos ido los dos ¿Vale? Yo no he ido con mi perro He ido con mi novio Con lo cual Algo habrá querido Digo yo No sé Le dijeron que íbamos ahí No creo que le dijeran Que íbamos al Fabric A Ibiza Entonces Pues bueno Si luego decide marcharse Perfecto Le pudo la situación Perfecto Pero que escucha Que ahí nadie va engañado Que todo el mundo sabe A lo que Estoy ya como un poco cansada Del típico Mensajito Comentario De varias personas No es que la Alba La Alba Es lo que quiere es tele La Alba Es lo que quiere es tele Quien va a la tele Que quiere Ropa del Sein Pues obviamente no Lógicamente O sea si La Alba es lo que quiere tele El novio también estaría de acuerdo Con tener tele Y hoy en día Sabiendo ya Como funciona el programa De la isla Y la proyección Que tienen algunos De los que participan Muchos de los que van Van Por luego tener fama Poder vivir de redes sociales E incluso salir De colaborador En algún programa de televisión O sea que sí Es lo que dice Alba Casillas Quien va a la tele Que es lo que quiere Tele Pero es que lo quiere ella Y lo quieren todos Los que van a ese programa Pero que aquí nadie va obligado Que todo el mundo Sabe a lo que va Que a nosotros nos dicen Oye chicos Que os vais a tricotar Una manta allí Y a hacer el camino de Santiago Que no Que todo el mundo sabe Al programa que va Que lo ha visto A República Dominicana Que luego el agobio O no le pueda a algunos Que una persona Lo pueda llevar mejor que otra Eso es ajeno Pero que ahí nadie va obligado Ni te ponen una glow En la cabeza ¿Vale? Para que os quede claro Cuando dicen No es que esto No es que el otro Cariño El programa se ha grabado Hace ocho meses ¿Vale? Yo ahora podría estar embarazada De siete mesinos O sea Que he de decir Porque sé de otro spoiler De una de las parejas Que no os lo voy a comentar aquí Porque estoy preparando Un vídeo Para el canal De Lada Tomate Con cómo están Todas las parejas De esta edición A día de hoy Y esto que ha dicho ella De Es que a ver El programa se ha grabado Hace ocho meses Yo ahora mismo Podría estar embarazada De siete meses Y aquí nadie tendría Ni puta idea ¿Qué coincidencia Que Alba haya decidido Usar ese ejemplo De ahora podría estar embarazada Y encima En ese término De decir Siete meses Porque resulta que Una de las parejas Está la chica embarazada De siete meses A día de hoy O sea En el momento En el que se acabe De emitir La isla De las tentaciones Ese bebé Ya habrá nacido Pero como os digo No os voy a desvelar Todavía a qué pareja Me refiero Sino que Lo tendréis que esperar Para un vídeo En Lada Tomate Estoy en mi casa Grabando un vídeo Y la gente se piensa Que me estoy comiendo Un coco Y haciendo un vaticao En República Dominicana Pues No sé De momento No tengo dos gemelas Soy yo Estoy aquí ¿Vale? Para la gente Que es terrible Para la gente Que No sé Está como Un poco perdida Yo entiendo Que pueda caer Mala gente Que pueda caer Menos o menos gente Pero decir Que alguien Obliga a alguien Escucha Ahí van dos parejas Cariño ¿Vale? O sea No es por tirarme flores Como he dicho Pero me han llamado De seis temporadas Cinco Y no he oído ninguna Y he tenido pareja Y con esta voy ¿Por qué? Porque la he obligado Porque si por obligar Hubiera obligado a la primera Hubieran ido Haciendo la mili Papapapapapa Uno detrás de otro ¿Vale? ¿Voy a la tele? Claro que voy a la tele Obviamente No voy al circo del sol Que también podría Bueno la verdad Parezco un payaso La verdad Me hubiera ido mejor ahí Lo mismo Todo el mundo Va sabiendo a lo que va O sea A mí esto de No voy allí No sabía lo que era No perdona O sea Nadie va al rosco De pasapalabra O sea Todo el mundo Sabe lo que va No vas a ordeñar una vaca No vas a hermano mayor Que también me haría falta Pues todo el mundo Sabe dónde se mete Entonces aquí Nadie obliga a nadie Pero bueno El tiempo lo dirá O sea Es muy simple Ay Para todas esas personas Que antes de empezar El programa Ya Tenía un hater De la leche No sé si por mi físico Que a lo mejor No sé O relinchan la cara Ya iba a ser Bueno aquí No sé ¿Vale? Iba a parecer Que por aquí Iba a pasar La puñetera M40 Y os habéis dado cuenta De que no soy ninguna fresca Soy amiga de mis amigas Cuido a mi gente Se ha visto muy poco Por desgracia Y que No sé Tanta tele Tanta tele Tanta tele Mi pareja Decide abandonar Y yo me voy con ella Porque si no Cojo y digo Sí ¿Ves? ¿Ves ahí? ¿Ves ahí República? Pues puedes echar a correr Con un kayak A ver si con suerte Llegas a Madrid Y no Me voy con ella Porque la veo mal Qué mala novia soy ¿Verdad? Piu 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 Latigo Venga anda Iros a De verdad A ordeñar una vaca A vosotros A ver Es que justamente lo que dice Si tanta tele quisiera Y tantas ganas de tele quisiera Solamente ella En el momento que Robert dice Oye mira A mí esto me está superando Y ella diría No hemos venido aquí Hemos firmado un contrato Tú te quedas aquí Sin embargo En el momento que él dice Mira yo no aguanto más Lo estoy pasando mal Ella dice Pues mira para pasarlo mal Nos vamos Cuando ella misma lo dice Que si fuera por ella Se hubiera quedado Pero no va a estar Si su pareja está mal Como os digo Claramente Estos dos han acabado Como el culo Pero como dice la propia Alba En esas historias Que hemos visto Falta que se grabe El reencuentro De tantos meses después Y ahí ya sabremos Que es lo que ha pasado Exactamente Con todas las parejas Que de todas formas Si queréis enteraros antes Pues la semana que viene Tendréis el vídeo De spoilers De cómo están las parejas Hoy en día En el canal De Dada Tomate Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis Dejarme un like Y suscribiros aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau